Con el auspicio de PTR, díbelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. ¡Atención! Nos dirigimos a tierras y aguas aburridas. Después de todo lo que ha pasado, ¿no creen que la gente merece un verano nunca antes visto? ¡Entonces, dicen los flujos! ¿Cuántos doblones nos quedan? ¿Cuántos doblones quedan? ¡Su vivientes, capitán! ¡Preparen a Flippin! ¡Ahora disparen alegría a esa playa! ¡Rumbo al mejor verano de la historia! ¡Sí! ¡Volve a sorprenderte con Bressler! Un total de 14 ministras y 10 ministros integran el primer gabinete del presidente electo, Gabriel Boric. Tres ciclos de música se realizarán este verano en diversos sectores del barrio puerto de Valparaíso. Gobernador regional Rodrigo Mundaca destacó iniciativa popular presentada en Convención Constituyente. Hoy estará conversando en la entrevista de nuestra edición de noticias el senador de Revolución Democrática por la región de Valparaíso, Juan Ignacio Latorre. Y nos va a entregar sus impresiones, sus comentarios sobre lo que ha sido la conformación de este primer gabinete del presidente electo, Gabriel Boric, que fue mucho más allá incluso que la paridad de género. 14 ministras y 10 ministros entonces. Bueno, estaremos con el senador Latorre en algunos minutos. Gracias por su sintonía, por acompañarnos, en especial cuando le contamos del trabajo informativo que ha realizado nuestro departamento de prensa en esta jornada. Conocidos los titulares, vamos entonces con el detalle. En el Museo Nacional de Historia Natural, el presidente electo Gabriel Boric anunció este viernes a los 24 ministros que lo acompañarán en su futuro gobierno. En total son 14 mujeres y 10 hombres. Las siguientes son algunas opiniones de la región sobre este gabinete. Nosotros esperamos este nuevo gabinete que sea más cercano, que se acerque a los territorios, que no gobiernen solo desde la oficina, porque hoy día lo que requiere Chile con este país tan centralizado y con nosotros que vivimos todos los días el que hacer los requerimientos, el sufrimiento y también lo bueno que tiene cada comuna y cada habitante de este país, lo único que pedimos es que este gabinete sea cercano, que todo lo que creímos, todos los que creímos en este proyecto, en el presidente Boric, no nos defraude y efectivamente sea un gabinete de terreno, que no se creen políticas públicas y programas desde Santiago, desde las oficinas. La invitación es que vengan a conocernos, que trabajen con nosotros. La verdadera política se construye desde las calles, con la gente. Esperamos que le vaya bien a Chile después de la designación que ha hecho el presidente electo, Gabriel Boric, de su gabinete. Destacar que vamos a tener por primera vez a una mujer a cargo del Ministerio de Interior y Seguridad Pública y donde claramente hay desafíos pendientes importantes, no solamente con los temas que se relacionan con la violencia en la macrozona sur, también los temas que se relacionan con el avance del crimen organizado. Y ahí se va a requerir efectivamente tomar decisiones complejas y difíciles. También destacar que eso es un gabinete que tiene mayor presencia femenina y eso también es un tema relevante. Hay también personas con alta capacidad técnica. Yo quiero señalar que Mario Marcel, sin lugar a dudas, es un aporte relevante al gabinete, como también figuras regionales como Juan Carlos García en el Ministerio de Obras Públicas o personas como Esteban Valenzuela, que sin lugar a dudas van a hacer un aporte relevante al gabinete que asume a partir de marzo. ¿Qué le digo? Bueno, ya está con nosotros, muy puntual como siempre, Juan Ignacio La Torre, senador de Revolución Democrática, senador por la región de Valparaíso, a quien saludo y agradezco como siempre, senador, su puntualidad. Tengo que decirlo porque rompe esquemas en eso y hay que reconocerlo porque de lo contrario uno podría, uno está acostumbrado de pronto a la falta de puntualidad, eso. Y no sé, no son flores, sino que es la verdad. Así que, gracias. Muchas gracias, Carlos. Gusto saludarlo. Y bueno, el Zoom permite eso a veces cuando hay traslado físico, llego tarde. Me toca que a veces calculo mal o llego tarde. Permítame que no esté de acuerdo con ello. La puntualidad no tiene que ver con el Zoom, tiene que ver con la puntualidad y el respeto. Y por eso lo agradecemos. Así que, más allá del Zoom y la conectividad. Pero no vamos a hablar de aquello. Ya lo había anunciado. Vamos a ver cuáles son sus impresiones. Ha habido algunas reacciones. Nosotros ya hemos, de alguna manera, dado cuenta del presidente de la Revolución Nacional, el senador Chaguán, como de Freddy Ramírez, alcalde de Goncón, un poco en un puñado, ¿no es cierto? Bueno, no es un puñado, no alcanza para eso, pero alguna de las impresiones de políticos de nuestra región. Y en conclusión, y no solo ellos, uno escucha muy buenos deseos. Bueno, la figura de Mario Marcel parece que ha dado tranquilidad y calma, ha respondido a expectativas del mundo político. Pamela Giles, sí, la diputada no estaba muy feliz con precisamente Mario Marcel, porque dijo, aquí se acabó el quinto retiro. Alguien ha cuestionado que la ministra de Justicia no sea abogada, etcétera. Pero, ¿cuál es su opinión? Sí, la verdad es que yo creo que la foto final del día de hoy es una foto muy potente, muy interesante en términos de un cambio de ciclo político, ¿no? No solo generacional, lo decíamos con un presidente de 35, 36 años a cumplir en febrero, sino que un cambio de ciclo político con nuevos rostros, presencia de mujeres muy potente, no solo paritaria. Más allá de la paridad. Mayoritariamente mujeres, y mujeres muy potentes además, con perfiles como Iska Sitch, ministra del Interior, rompiendo esquemas en ese sentido, con Marcela Ríos, que la conozco, trabaja en el PNUD, trabajamos mucho, que asume justicia, con todo un fuerte componente de derecho humano, Antonio Rejola, que me tocó sugerirla, humildemente sugerirla, no estoy diciendo que acá la puse yo, ni mucho menos, sino que en plena campaña yo le sugería al presidente electo Antonio Rejola para Cancillería, una tremenda experiencia en materia de derecho humano en América Latina, en las IDH, bueno, mujeres se me pueden ir más en este momento, pero tremendas, tremendas ministras, fuerte componente de independientes también, Maiza Rojas, por ejemplo, muy potentes nombres en medio ambiente y en otras carteras, regiones, Juan Carlos García acá, que fue candidato a gobernador, junto con Rodrigo Mundaca en la primaria del Frente Amplio, él es del Partido Liberal, tremendo cuadro para el Ministerio de Obras Públicas, a propósito del agua también y la infraestructura verde que queremos desarrollar, es decir, cuadro diversos, con presencia también de él, gente del mundo de la centro izquierda, Mario Marcel, Carlos Montes, hemos trabajado juntos en vivienda, está presidiendo él hoy día la Comisión de Vivienda del Senado, Maia Fernández, la nieta de El Salvador Allende, ministra de Defensa, creo que es algo muy potente que va a dar que hablar a nivel internacional y algo muy interesante. Entonces yo creo que hay un cambio de ciclo político, nosotros ya decíamos esta frase, que no es simplemente una frase de cliché, que era convocar a jóvenes de todas las generaciones, encontrar un gabinete intergeneracional con diversidad, paritario, que vaya más allá de aprobo dignidad, hay presencia de aprobo dignidad, yo estoy muy contento con mis compañeros de la Revolución Democrática, Giorgio Jackson en Secpress y Marco Antonio Ávila en Educación, que es el actual coordinador de Educación de la Comisión de RD y además alguien que viene de la Educación Pública y es profesor, un profesor a cargo del Ministerio de Educación, o sea, es muy potente el perfil. Tengo esperanza, estoy contento y desearle el mayor de los éxitos y toda la colaboración desde el Senado. ¿Hay algunos que han puesto el foco en el número y el peso, por cierto, del Partido Comunista en el gabinete? ¿Del Partido Comunista? A ver, está Camila Vallejo en el comité político, vocera, gran cuadro, potente, vocería. Está Janet Jara, que me tocó conocerla, ella fue subsecretaria de Previsión del Trabajo en el gobierno de la Presidenta Bachelet, Bachelet II, digamos, el gobierno de la nueva mayoría. Yo trabajaba en ese tiempo en Revolución Democrática en temas de pensiones y tuvimos varias reuniones con ella y ahora asume el Ministerio del Trabajo, o sea, la misma cartera, pero ya ministra del Trabajo. Y el ministro de Ciencias, se me fue el nombre, que es vicerrector de la Universidad de Chile, de apellido... No, se me fue el nombre. No estoy buscando, vamos a tener que muchos grabarlos. ¿Qué es lo que ocurre habitualmente en Senador? Así que no se complique por ello. Es de una de las vicerrectoras de la Universidad de Chile. No, perdón, Nicolás Grau en Economía. Bueno, ya los dimos a conocer, pero nos vamos a ir acostumbrando a sus nombres y apellidos de menos en masa. Tiene tres cuadros el PC y, a ver, RD tiene dos, Convergencia tiene más, que es el partido del presidente, Comunes tiene uno, pero más allá del cuoteo, nosotros tratamos de no hacer un cuoteo clásico, sino que más bien buscar buenos cuadros para este primer gabinete, que además es el primer gabinete con el que empieza el presidente electo. Uno no sabe en el camino... Por supuesto. Esto puede ser dinámico y pueden haber cambios después. Sin duda. Voy a traer a colación palabra el alcalde Freddy Ramírez. Él dice salir de las cuatro paredes, hay cifras de esperanza en aquello, gobierno en terreno, en realidad vengan a conocernos. Esa, sin duda, es una de las demandas y uno de los principales llamamientos de los gobiernos locales. Sin duda, sin duda, y yo creo que es parte del mensaje también del presidente electo de empoderar a los territorios, de trabajar colaborativamente con las y los gobernadores regionales de distintos signos, hay muchos de distintos partidos políticos, ciertamente acá con el gobernador Rodrigo Mundaca, con las alcaldías, con los territorios, entonces hay un mensaje de profundizar la descentralización, de escuchar la voz local, de escuchar la voz de las organizaciones sociales también y sin duda alguna acá las y los gobernadores y las alcaldías van a jugar un rol importante en la implementación de políticas públicas, pero no solo en la implementación en el último nivel, sino que también esperamos en el diseño, en un diseño participativo. Perfecto. Y la ex intendenta, ex diputada, ya hasta altura, nombrada, bueno, con el ejercicio, Marcela Hernández, que fue nombrada como titular de minería. Sí, ella es de la región de Antofagasta, fue diputada, también parte del Partido Radical, que fue uno de los partidos que también le dio el apoyo a Gabriel Boricci, y en ese sentido se buscó buscar cierta representación, lo mismo Janet Vega del PPD en el Ministerio de Desarrollo Social, alguien que había sido anteriormente directora de FONASA y ha cumplido un rol importante en la pandemia como una consultora experta en salud pública, de los componentes sociales, determinantes sociales de la pobreza y la salud, o sea, me parece que hay unos perfiles muy interesantes, de una mezcla de experiencia, juventud, diversidad, yo creo que es muy interesante este nuevo gabinete. Perfecto. Bueno, con guitarra es otra cosa, a partir del 11 de marzo, no es verdad, comienza esa luna de miel tan conocida, pero esperamos, más allá de ello, que le vaya muy bien al presidente electo y a todo su gabinete. Senador, como siempre, gracias por habernos acompañado hoy día. Muchas gracias a ustedes, Carlos, que tengan buen fin de semana. Igualmente. Juan Ignacio Latorre, entonces, senador de Revolución Democrática por la región de Valparaiso, ha estado con nosotros comentando sobre este primer gabinete del presidente electo Gabriel Boric. Vamos con otras noticias, conciertos en Barrio Puerto, se denominan los tres ciclos de música que se van a realizar este verano en diversos sectores de este tradicional sector de Valparaiso. Música itinerante por diversos recintos céntricos del Barrio Puerto, incluso en el remozado mercado, se presentarán durante este mes mujeres cantautoras, donde aprovecharán la instancia de expresar su arte al público. Y mañana, sábado, también a las 19 horas, se presenta Taira Pizarro en el tradicional Liberty, el bar más antiguo de Valparaíso. Pero así también se pueden enterar de la cartelera en nuestras redes sociales, en Facebook, CEAC Corporación, y en Instagram, CEAC.cor. con el que nos vamos a presentar en este mismo lugar el 4 de febrero. Soy parte de este ciclo de conciertos, donde también participan mis colegas del trío Licarayén, más su conjunto, Daniela Charagüilla también, más su banda, y otra gran cantidad de artistas. Nosotros vamos representando el Sindicato de Músicos de la Vía Pública y el Transporte Simubal, del cual soy presidenta, y estamos felices de poder recibir el apoyo y la valoración a nuestro trabajo, sobre todo en Valparaíso Ciudad Musical. Todas estas designaciones adquieren sentido en la medida que las comunidades que habitan el patrimonio cultural se puedan desenvolver, se puedan manifestar artística culturalmente en los espacios diversos que posee el barrio puerto, y en ese sentido, esta articulación que se ha dado entre espacios culturales autogestionados, es muy positiva, la valoramos tremendamente y es por ello que estamos apoyando hoy día su realización. Este ciclo de conciertos, divididos en tres, es financiado por el Fondo de la Música y Apoyo al Desarrollo de la Industria, que se extenderá por el mes de febrero. El ciclo Mixturiando, que estas mismas mujeres van a telonear a también tremendos intérpretes de la música regional, por ejemplo, vamos a estar con el Grupo Transiente, vamos a estar con Claudio Lascano, también tremendo exponente de La Cueca, Claudio Martínez, también con la música latinoamericana, para los más jóvenes vamos a estar con Fabián Birkwhite, exponente del Hip Hop, y así una cantelera tremendamente nutrida, terminando en marzo con el ciclo para la infancia. Una instancia que las artistas porteñas difundirán gran parte de su repertorio discográfico. Es una necesidad imperiosa de poder reencontrarse con el público, de poder volver a trabajar, de mostrar nuestros proyectos, porque si bien es cierto tuvimos que guardarnos, eso también significó un crisol de nuevas creaciones y nuevos proyectos. Por otra parte, la presentación de Julieta Brodsky, como futura Ministra de Culturas, las Artes y Patrimonio, dejó conformes a personeros del área. Ella ha sido directora del Observatorio de Políticas Culturales y ha desarrollado un trabajo tremendo que justamente ha colocado en evidencia lo que han sido las nefastas políticas culturales del último tiempo, no solamente de la presente administración. Y en ese sentido, ya existe un diagnóstico compartido. Hoy día, como bien señalaba, estamos esperanzados en lo que pueda significar este trabajo junto a la nueva ministra. En cuanto a los conciertos, estos buscan contribuir para la mente en la reactivación de este rubro que fue duramente afectado en pandemia y al turismo local en Valparaíso. Gobernador regional, Rodrigo Mundaca, destacó, iniciativa popular presentada en Convención Constituyente que busca consagrar el derecho al agua. Este jueves fue el plazo final para que la sociedad civil ingresara en la plataforma digital Chile Convención, alguna iniciativa popular para que sea incluida en el debate y la redacción de la futura Constitución Política. Una de las normas que alcanzó los 15.000 patrocinios en los primeros días fue la número 15.933, titulada Por el Agua, los Derechos de la Naturaleza y Glaciares, presentada por diversos movimientos sociales en defensa del medio ambiente y del vital elemento a nivel nacional, lo que fue destacado por el gobernador Rodrigo Mundaca, quien por años fue dirigente del movimiento Modatima. Para poder hacer del agua un bien común, de su acceso a un derecho humano, establecer prioridades de uso, reparación ecosistémica, restituir la propiedad del agua, el dominio de la tierra, establecer un nuevo funcionamiento desde el punto de vista de las cuencas, nuevas organizaciones de usuarios, desprivatizar, desmercantilizar, proteger íntegramente los glaciares tanto de hielo como de roca, sin ninguna posibilidad de que la industria extractiva se apropie de ello, armonizar nuestra relación con la naturaleza y consagrar a la naturaleza como sujeto de derecho, y por tanto estamos muy contentos. La autoridad regional reconoció la labor de los constituyentes de la zona para levantar dicha propuesta, que busca eliminar los derechos de agua y recuperar sus fuentes naturales, para que la futura Carta Fundamental reconozca este bien como un recurso inapropiable. Es una norma que llegó rápidamente a las 15.000 firmas hoy día, y por tanto ese guarismo de las 15.000 firmas obliga a discutirse en el proceso constituyente y esperamos que el agua finalmente quede consagrada en la nueva constitución como un bien común, como un derecho humano, y no tengamos que seguir padeciendo las inequidades que hoy día padecen nuestros territorios cuando están privados de agua por la industria extractiva y dependen básicamente de los camiones aljibes, así que nos tiene extraordinariamente contentos de ello. Cada chileno podrá patrocinar hasta el próximo 1 de febrero con su clave única o serie de cédula de identidad hasta siete propuestas presentadas en www.iniciativas.chileconvencion.cl para que sean votadas en el pleno del actual proceso constituyente. Vamos con las cifras de la pandemia, tanto en el país como en la región. En esta última da cuenta de 1.503 casos nuevos, el informe del Minsal. También nos dice que ya la suma de acumulados a la fecha asciende a 149.907. Los casos activos, 4.478. Tres decesos, tenemos que lamentar acá en nuestra región, acumulados 3.670 en el país. 14.757 son los nuevos contagios contagios y los acumulados, los puede ver ahí usted también en pantalla, 1.934.204, 48.201 los casos activos, 18 son los fallecidos a raíz del coronavirus acumulados, 39.474 fallecimientos. Vamos ahora con el proceso de vacunación que este lunes 24 de enero corresponde a la cuarta dosis para personas inmunocomprometidas que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 26 de septiembre de 2021. Funcionarios de áreas de salud pública y privada que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 26 de septiembre. Primera y segunda dosis para niñas y niños de 3 a 5 años. Además, habrá dosis de refuerzo para personas de 12 y más años inoculadas con esquema completo de todas las vacunas hasta el 26 de septiembre. Dosis de refuerzo para personas de 6 a 11 años inmunocomprometidas. Primera dosis para personas de 3 y más años con Sinovac o Pfizer. Segunda dosis a población vacunada con Sinovac, AstraZeneca o Pfizer con al menos 28 días desde la primera dosis. Y mujeres embarazadas a partir de las 16 semanas de edad gestacional. Queremos recordarles además que con respecto al plan Paso a Paso, a contar de este sábado 22 de enero, desde las 5 horas retrocederán a fase 3 o transición las comunas de Limache, Quillota, San Felipe, Yayay, Panquehue, San Esteban, Calle Larga, Rinconada, Santa María y Catemo. En la comuna de Santo Domingo se inició la implementación de la Estrategia Nacional de Conservación de Aves 2021-2030. Fortalecer la conservación de las aves en el país a través de alineamientos de acción y unidad entre actores en el territorio en torno a metas comunes es el principal objetivo de la Estrategia Nacional de Conservación de Aves 2021-2030 que fue puesto en marcha oficialmente en dependencia del Parque Humedal Río Maipo de la comuna de Santo Domingo. Iniciativa que busca que las aves nativas de Chile mantengan poblaciones viables y que continúen cumpliendo con su rol ecológico, económico y cultural. La importancia que tiene es que permite un trabajo colaborativo entre todos los sectores, ONG, academia, el gobierno de Chile por supuesto y va a permitir enfrentar las amenazas que están afectando fuertemente a las aves de Chile y los hábitats en que las encontramos en nuestro país. Esta estrategia guiará a lo largo de esta década la conservación efectiva de un poco más de 500 especies de aves nativas de Chile que representan el 5% de las aves del mundo. La estrategia es una herramienta muy valiosa para la conservación de aves sobre todo porque ordena y clasifica y permite la implementación y la participación de un montón de entidades, personas especialistas o desarrollos de un trabajo mancomunado para poder efectivamente contar con la posibilidad de conservar. Las aves son indicadores claves de ecosistemas y sus hábitats y entender que la biodiversidad y las aves en sí, y sus hábitats si es que están saludables, van a estar también saludables las sociedades y los seres humanos finalmente. Las aves nos pueden servir en un sinfín de cosas, son bioindicadores, nos pueden ayudar a monitorear la calidad del ambiente, la contaminación de ambiente, nos pueden ayudar contra el cambio climático, a combatir el cambio climático. Son, diría yo, los embajadores lógicos de la biodiversidad para indicar el estado y salud de los ecosistemas. La estrategia definió ocho líneas de acción, cada una con un conjunto de acciones asociadas como fomentar la investigación y monitoreo de aves, crear y fortalecer alianzas para la conservación, fortalecer políticas públicas, promover el cumplimiento de la normativa, incentivar e innovar en prácticas sustentables del sector productivo, atraer recursos para la implementación de acciones, elaborar instrumentos de gestión en conservación y fortalecer la vinculación con la comunidad. Nueva versión de la Feria Internacional de Artesanía de Viña del Mar funcionará hasta el 14 de febrero en el Parque Potrerillos de la Quinta Vergara, como es tradicional. Una variedad de oferta de productos hechos a mano, producidos en base a diversos materiales, tales como el cuero, tallados de madera, tela cigreda, cuenta una nueva versión de la Feria Internacional de Artesanía en el sector Potrerillos de Viña del Mar, luego de ser suspendida el año anterior debido a la pandemia del COVID-19. Hemos tomado, gracias a Dios, todas las medidas que se tienen que tomar y hemos seguido a pie juntillas todas las indicaciones que nos da nuestro departamento de prevención. Ellos están constantemente monitoreando, están constantemente visitándonos y dándonos instrucciones, depende de cómo vaya el tema de la pandemia en nuestra ciudad. Evento organizado por la Asociación de Funcionarios Municipales y que está compuesta por 90 puestos con muestras de países como Bolivia, Ecuador y Cuba, entre otros. Yo no entiendo un sindicato solamente peleando, yo entiendo un sindicato propositivo que apunte hacia la cultura, que apunte hacia la extensión, que apunte hacia los hogares. Somos todos villamarinos y queremos ser un aporte. No solamente, no es cierto, insisto en ser una frontera sindical, sino que además expandir el deporte, la cultura y por eso le ponemos tanta hincapié a la realización de esta feria. El ingreso a la feria, que estará todos los días hasta el próximo 14 de febrero, es liberado para todo público entre las 9 de la mañana y 21 horas en el Parque de la Quinta Vergara y acorde a las medidas establecidas en pandemia, se exigirá el pase de movilidad, de igual manera que el uso de la mascarilla al interior del recinto. Hasta aquí nuestro trabajo por hoy, en www.quintavision.cl, nuestro sitio web, como de igual forma en el fanpage, Quinta Visión Televisión, usted encontrará toda nuestra programación para que revise y además nos siga tanto en las redes sociales como en los distintos canales a lo largo y ancho de nuestra región de Valparaíso. Estaremos con ustedes con la edición de Resumen Informativo este sábado, domingo y parte del lunes cuando ya nos encontremos con un nuevo material noticioso. Y claro, vienen los indicadores económicos, como asimismo las temperaturas probables, el pronóstico. Así es que, bueno, lo primero, gracias por estar con nosotros y atento a lo que se viene en materia climatológica este fin de semana. Gracias. Con el auspicio de PTR, Vívelo Hoy, hemos presentado Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro.